Y bueno, lo primero de todo, daros las gracias a todos los que os habéis inscrito en este Meetup, en esta jornada, que como ya habéis visto, pues el objetivo que tenemos es que la agencia IDEA nos cuente de una forma práctica las ayudas que tienen ahora mismo disponibles, tanto las de innovación abierta como proyectos colaborativos y queremos que sea una cosa, pues como digo, muy práctica para todos, por lo que al final dejaremos un tiempo para que podáis hacer las preguntas que tengáis. También las podéis ir haciendo directamente a través del chat y luego las vamos leyendo, ¿vale? Entonces voy a dar la bienvenida a Virginia, a nuestra delegada que va a hacer la inauguración de la jornada. Pues muy buenos días a todos. Como sabéis, estas intervenciones son una ronda de contactos que estamos manteniendo desde la delegación de Granada, a través de la Consejería de Economía, con los distintos agentes sociales y económicos para, de alguna manera, exponer las medidas que tenemos en marcha desde la nueva agencia IDEA para fomentar la imatomagia empresarial y la confinanciación a nivel de fondos FEDE. Es decir que, bueno, yo solo voy a hacer esta presentación, daré un esbozo de las principales ayudas, pero me acompaña mi secretaria general de Economía y el gerente de la agencia IDEA, Leonora Aranda, que de alguna manera va a dar una serie de pinceladas de la nueva estructura que tiene la agencia, bastante más ágil, más profesional y que pretende lograr un nuevo impulso apoyado en las iniciativas europeas. Y también están Valentín Pedrosa y Ana García, asesores ejecutivos de la agencia IDEA, a las que muchos conocéis, que van a exponer detalladamente todas las ayudas y responderán a cualquiera de las dudas que se puedan plantear. Hay que decir, como ayudas que están ya puestas sobre la mesa, aprobadas por la Consejería de Economía, que hay 43 millones en régimen de concurrencia competitiva para fomentar la imatomagia a través de dos tipos de actuaciones. Los desarrollos de proyectos colaborativos, que están dotados con 25 millones, y que de alguna manera lo que buscan es agrupar empresas que puedan tener capacidad de arrastre tecnológico y posibilidades de generar buenos efectos a nivel industrial, que puedan generar éxito. También tenemos una serie de proyectos de unidades de innovación conjunta. En este caso hay 18 millones y lo que pretenden es que haya colaboraciones de empresas con organismos de investigación y difusión del conocimiento para favorecer este tipo de sinergia. No obstante, Ana y Valentín nos detallarán bien este tipo de convocatorias y nos dirán quién puede ser o quién le puede interesar más por tamaño, por características, etcétera. Lo que sí me gustaría a mí decir es que estas dos convocatorias, que son 43 millones de euros, solo constituyen un primer paso de la reactivación del programa de subvenciones de la agencia IDEA para el desarrollo experimental e innovación emprendedora, pero que está previsto lanzar hasta tres convocatorias más con un límite de la fecha de junio. O sea, hay tres convocatorias más muy cercanas a salir. Por lo tanto, esta suma, las dos que ya estaban publicadas más estas tres que están pendientes, tendrían un valor de 84 millones de euros, que es bastante y que merece la pena explorar. Aquí me gustaría hacer un inciso, porque todo este tipo de programas que está hoy día puesto sobre la mesa y parece que funciona normalmente, ha sido o es fruto de una reactivación de esta nueva agencia IDEA que llevaba bloqueada desde 2017. Cuando nosotros ya nos encontramos más de 250 solicitudes pendientes y se han podido desbloquear. Ahí, a día de hoy, se han aprobado más de 16 millones en proyectos que están aprobados, que se prevé que tengan un efecto arrastre de inversión privada de más de 68 millones de euros. Bueno, hecho este impas, sigo un poquito con las convocatorias. Con estas cinco convocatorias, bastante interesantes, cada una con sus peculiaridades, normalmente para incentivar la reactivación y ahora el tan necesitado teletrabajo y que lo que se pretende es, de alguna manera, maximizar el aprovechamiento de los fondos europeos para incentivar la innovación y, además, puede facilitar el tan necesario acceso a la financiación hoy día de la empresa andaluza y española. Bueno, que tengáis muy en cuenta. En este caso son convocatorias que estaban ya previstas, estas cinco convocatorias. También me gustaría resaltar, porque puede ser bastante interesante, que por los efectos que estamos atravesando a día de hoy, al atravesar la pandemia, la Consejería de Economía ha puesto al servicio de las empresas casi otros tres millones más de euros para incentivar la investigación científica sobre el COVID-19 y que, de alguna manera, lo que buscan son propuestas que se puedan aplicar rápidamente y que sean de corta duración, no investigaciones a muy largo plazo, puesto que a día de hoy hay urgencia en solucionar esta pandemia. Hay propuestas o se pueden recibir propuestas por una cuantidad de 100.000 euros y se pueden subvencionar al 100%. Dada la urgencia, se ha hecho en el menor tiempo posible, de alguna manera activando la orden, su base reguladora y abriendo esa convocatoria que está prevista en muy breve. En régimen de concurrencia no competitiva, por lo que no se va a establecer comparación ni prelación entre los proyectos ni las solicitudes. Se van a resolver de forma simultánea independiente, lo cual, si tu proyecto es bueno, no hay que temer que te falte el dinero, sino que puedes tener acceso fácilmente. Este tipo de convocatorias están dirigidas fundamentalmente a agentes públicos, pero las empresas se pueden incorporar en colaboración con los mismos y hay hasta ocho áreas distintas de interés que pueden ser bastante interesantes, pues de estudios genómicos o sistemas de detección precoz de la población asintomática, hasta cuáles pueden ser las acciones que prevean el impacto económico-social o incluso que intenten revertirlo. Por lo tanto, por una parte tenemos 84 millones en cinco acciones muy concretas para distintos tipos de empresas y, por otra parte, otros casi tres dedicados a la lucha específica contra la pandemia. Y para finalizar, por no entretenernos más, me gustaría subrayar también que se está poniendo en marcha la Plataforma Andaluza de Iniciativas Científicas y Tecnológicas también para la lucha contra el COVID-19, que lo que hace es recibir este tipo de proyectos. A día de hoy tenemos 300 en toda Andalucía y 44 de ellos son de Granada. Por lo tanto, a nivel provincial, pues tenemos, estamos de enhorabuena porque hay muchísimo nivel aquí a nivel de rama biosanitaria con nuestro PTS, con nuestra UGR y demás. Y bueno, lo último es que también hay otra buena noticia reciente. El anuncio de que Rogelio Velasco, el consejero de Economía, pues ha puesto en marcha la nueva estrategia de Imatemaida Andalucía para el ciclo 2021-2027, en la que ya se está trabajando y que también va a poner el foco en la investigación en las tecnologías biomédicas para atender y dar continuidad a partir del próximo año la investigación sobre vacunas, diagnósticos, tratamiento contra el coronavirus y cualquier cosa que se le pueda asimilar. De alguna manera, esta estrategia se centrará en la base de la política autonómica en materia de investigación e innovación para los próximos siete años, puesto que sustituye al antiguo PAIDI y que, de alguna manera, pues se ha agotado. Por lo tanto, simplemente resaltar que se nos abren con esta nueva agencia IDEA una serie de posibilidades bastante interesantes. Hay bastante dinero procedente de fondos europeos que os invito a intentar utilizar de la mejor manera posible. Y, en este caso, a ser en el PTS, por la rama a la que nos estamos dirigiendo, estas últimas ayudas dirigidas a la lucha contra la pandemia pueden ser de un interés muy significativo. Así que os animo a explorarlas con Ana, con Valentín y con Leonor y a que aprovechéis este seminario al máximo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Virginia. Ahora le iba a dar la palabra a Leonor Aranda, la gerente de la agencia IDEA en Granada. Hola, muy buenos días a todos. Como bien sabéis, la agencia IDEA, la Agencia Pública de Innovación y Desarrollo de Andalucía, tiene como fin, entre otros, la promoción en nuestro ámbito territorial del desarrollo económico de la región. Somos un organismo adscrito a la Consejería de Economía, por eso yo también soy la secretaria general de Economía de la provincia, y tenemos atribuidas la agencia IDEA las competencias autonómicas en materia de fomento de la actividad económica y empresaria en la región. En este marco, cuando llegamos a la gerencia, cuando llegué yo en el mes de agosto pasado, tengo un plantel de técnicos y administrativos fabulosos que estaban tramitando las subvenciones que hemos reactivado de manera bestial en IMADD y en transformación digital en investigación industrial. Y llegamos al día 13 de marzo y todo dio un cambio, pues, no de 360 grados, pero casi. Desde el minuto uno, el 100% del personal, el 100% está teletrabajando. No se ha paralizado en modo alguno la tramitación de las subvenciones, tanto en caso de análisis, justificación, verificación y, por supuesto, órdenes de pago, porque nosotros, al tener una actividad subvencionable y no tener terceros, interesados, personal o expedientes en este caso, podemos tramitar los expedientes hasta el final, hasta la orden de pago, sin tener que estar mermados por el decreto que tenemos de paralización de plazos y trámites. Nosotros estamos trabajando exactamente igual que antes, bueno, exactamente igual que antes, bastante más, porque tengo que decir que todo el personal de IDEA está dando el 150 mínimo por 100, con independencia de la situación personal, de niños pequeños, padres a su cargo. La actuación, sinceramente, y además el momento de decirlo, es fantástica, fantástica. Solo tenemos agradecimiento hacia todos ellos. Aunque hoy solamente están actuando los dos asesores técnicos, pero todos están trabajando al 100%, se están atendiendo a las consultas en el minuto uno que se están planteando y la verdad es que, bueno, en un momento tan sumamente difícil como el que nos ocupa, el poder aprobar la orden de pago y el poder atender las consultas de las empresas, pues la verdad es que es tremendamente gratificante. Como decimos, se han ampliado en este momento la ayuda para el fomento e implementación del teletrabajo en las empresas, que ahora mismo es esencial. Esto ya lo teníamos previsto, pero es que en este momento va a venir muy bien porque el teletrabajo ha llegado para quedarse en las empresas. Tenemos reactivadas las líneas del IMAS-DMAI, en concreto las unidades de innovación conjunta y proyectos colaborativos. Se han sacado en este periodo, en el estado de alarma, por parte de IDEA, una línea de avales. Se ha lanzado un instrumento financiero de garantías COVID-19 para pymes autónomos con dificultades de liquidez ocasionadas por la caída de ingresos, obviamente, y el acceso al crédito como consecuencia de los efectos del COVID-19, condiciones de aval y condiciones de préstamo que escondrá Ana. Y estamos trabajando, en concreto la gerencia de Granada, con servicios centrales de Sevilla, en el grupo de trabajo del marco temporal europeo de subvenciones, el marco estatal de subvenciones, con motivo de la reprogramación que se está haciendo para flexibilizar la línea de los créditos, con motivo del brote de la COVID. Estamos intentando, y además eso se va a llevar, esperamos, Consejo de Gobierno próximamente, un plan de relanzamiento de las empresas, en concreto y en nuestra materia del sector industrial, para recuperar la actividad y el empleo previo a la crisis mediante subvenciones, simplificación de trámites. Se ha aprobado el decreto 2.020 de simplificación de trámites. Hemos eliminado un montón de trabas en 29 leyes que teníamos que vulneraban, vamos, que impedían la ejecución de los proyectos con flexibilidad y utilizando obviamente todos los medios legalmente establecidos en la fase de justificación para poder agilizar los pagos. Por ejemplo, se va a implementar la presentación de una declaración responsable en fase de justificación para licencia urbanística, licencia de obras, de primera ocupación, de actividad, sin necesidad de aportar, obviamente, el texto de la licencia, que se hará con posterioridad a la fase de verificación. Es decir, podemos ordenar el pago sin esperar a tener el texto de la licencia, aportando solamente a la declaración responsable, con un informe de situación urbanística de la parcela, por ejemplo, que se emite también por la gerencia de urbanismo o por la área de urbanismo de los distintos ayuntamientos. Para finalizar, simplemente comentaros que hemos propuesto en este grupo de trabajo que estamos ahora desarrollando en las nuevas líneas, todas como consecuencia del COVID. Hemos propuesto unos nuevos instrumentos a la Consejería de Economía, básicamente subvenciones a la inversión y el desarrollo industrial para la producción relacionadas con la lucha contra el brote del COVID-19, subvenciones al capital circulante a pymes industriales y subvenciones para producción de productos necesarios contra el brote de la COVID. Es decir, como veis, estamos trabajando a marcha forzada en todas las actuaciones posibles para implementaros las medidas y facilitaros lo más posible la reincorporación a las condiciones normales que teníamos antes del COVID e inyectaros capital a las empresas para seguir funcionando. Muchas gracias, Leonor. Bueno, pues si queréis, le damos las gracias a Leonor y a Virginia por esta introducción que nos han hecho en la jornada. Y empezamos ya con la parte de la ayuda más concretamente con Valentín Pedrosa. Empiezas compartiendo pantalla. Buenos días. Yo voy a hacer la presentación y la introducción de las nuevas convocatorias que hemos aprobado para temas de I más D. Estas convocatorias están reguladas por la orden, que es una orden del año 2017. Y son dos. Una de unidades de innovación conjunta y otra de proyectos colaborativos. Estas convocatorias, pues bueno, están centradas en intentar que, primero, las empresas colaboren entre sí para desarrollar proyectos de I más D, para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. Y además que, bueno, que empresas un poquito más grandes hagan de arrastre para que otras empresas más pequeñas se introduzcan en el tema de la innovación y en el tema de la I más D, que es muy importante. Además, también para que colaboren con centros de investigación, con las universidades, etcétera. Con lo cual, pues bueno, son dos convocatorias que pueden ser muy interesantes, además de por la temática, también por el presupuesto con las que se han convocado. La primera, la de las unidades de innovación conjunta, se ha convocado con un presupuesto de 18 millones de euros. Y la siguiente, la de los proyectos colaborativos, con un presupuesto de 25 millones. En fecha, vamos, a final del mes de mayo, está previsto también que se abra la convocatoria, la normal de investigación y desarrollo, que es para proyectos, para empresas individuales, para proyectos individuales de empresas y a lo sumo consorcio de dos empresas. Esa va a tener un presupuesto de 23 millones de euros. Y como digo, probablemente se convoque para final de este mes, del mes de mayo. Las otras dos, las que ya están convocadas, ahora mismo no se pueden presentar las solicitudes por el estado de alarma y se presentarán a partir del día siguiente del levantamiento del estado de alarma. Cada una de ellas va a tener 75 días para presentar la solicitud. Los destinatarios de estas convocatorias son las pequeñas empresas, las medianas y las grandes. Aquí no hay restricción de tamaño. Se pueden presentar toda tipología de empresas. Y para determinada convocatoria, los organismos públicos de investigación, las universidades y los centros tecnológicos. Ahora después contaré cuáles son las modalidades para cada una de las convocatorias. La primera, que es la unidad de innovación conjunta, es una convocatoria en la cual se pretende que colabore una gran empresa. Aquí solamente se pueden presentar grandes empresas, ni pequeñas ni medianas, solamente grandes, una empresa no pime, y un organismo de investigación. Está pensado para empresas que ya de alguna manera están colaborando de una forma periódica en investigación con la universidad o con algún centro público de investigación, para que constituyan una unidad más permanente de innovación y de investigación. Eso es lo que se pretende. El presupuesto mínimo de proyectos que se puede presentar aquí, en esta convocatoria, es de un millón y medio de euros. Son proyectos que el plazo son tres años, son proyectos a tres años. El porcentaje mínimo de participación de presupuesto de la universidad, o sea, de la universidad de la empresa, tiene que ser como mínimo el 50%. Y, como he dicho antes, el presupuesto total de la convocatoria son 18 millones de euros. Es muy interesante porque aquí se están dando o se van a dar subvenciones del 60% directamente. Aquí no hay valoración del 60%, tanto para la empresa como para el organismo de investigación. Aquí, tanto la empresa como el organismo de investigación son socios en el proyecto. Esto es decir, nosotros, como agencia, le damos dinero tanto a la empresa como al centro de investigación. Eso no es normal. Nosotros normalmente no damos dinero a los organismos de investigación, pero en esta convocatoria sí. El máximo de subvención, aparte del 60%, son dos millones de euros. Es decir, que si el proyecto que se nos presenta, el 60%, supera los dos millones de euros, solamente le daremos al proyecto dos millones de euros. La siguiente convocatoria es la convocatoria de proyectos colaborativos. Aquí se pretende que se presenten proyectos, son agrupaciones de un mínimo de tres empresas, tres empresas que tienen que ser independientes y una de ellas, forzosamente, tiene que ser PYME. También tiene que haber, como mínimo, un centro público o un organismo de investigación. El porcentaje mínimo de esta subcontratación o de esta contratación del centro de investigación tiene que ser de un 15%. Aquí el centro de investigación no va como un miembro del consorcio, sino que va subcontratado. Nosotros, en este tipo de proyectos, hay un líder que es el que, de alguna forma, coordina y gestiona toda la tarea administrativa con nosotros. Nosotros, a ese líder, es al que le hacemos entrega de la subvención y el que la reparte entre los socios del consorcio. Aquí la subvención puede oscilar entre el 40% y el 70%, según el tamaño de la empresa y según la tipología de proyectos. Aquí caben proyectos tanto de investigación industrial como de desarrollo experimental. En el caso de la unidad de innovación, solamente se contemplan proyectos de investigación industrial, no de desarrollo experimental. Aquí no, aquí también entran los de desarrollo experimental. Entonces, el porcentaje máximo de subvención se va a dar a las pymes, o sea, a las pequeñas empresas y a los proyectos de investigación industrial. De forma que, si en un consorcio de este tipo participa una pequeña empresa y el proyecto que nos presentan es de investigación, pues se le va a dar el 70%, que es un porcentaje, ya podéis imaginar, muy alto. Aquí es lo que he dicho antes, que se pretende que empresas un poquito más grandes, que ya tienen tradición e historia en el tema de la investigación, pues de alguna manera arrastren a la innovación y a la investigación a empresas más pequeñas o con menos tradición en el tema de la IMAT. Los requisitos de los beneficiarios, pues las empresas tienen que tener un establecimiento operativo en Andalucía, tienen que estar, evidentemente, válidamente constituidas, todo ello antes de la solicitud, cuando presenten la solicitud. Tienen que tener, evidentemente, tienen que tener capacidad económica y financiera para acometer el proyecto y llevarlo a su término. La única figura societaria que no cabe aquí es la sociedad civil o la comunidad de bienes, el resto sí. Las empresas, por supuesto, no pueden estar en situación de crisis ni haber sido declarada en concurso o insolvencia. La parte, bueno, como en todas las subvenciones, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. En este tipo de proyectos no hay distinción de sector. Cualquier sector puede entrar, excepto la pesca y la acuicultura. Dentro de los requisitos del beneficiario, las cosas más específicas para la unidad de innovación es que, como hemos dicho antes, o como he dicho antes, tienen que estar liderados por una empresa grande. No puede ser ni pequeña ni mediana. Y el organismo de investigación también va como socio. Los proyectos colaborativos son proyectos, son consorcios de al menos tres empresas. Una tiene que ser PyME y ninguna empresa tiene que llevar más del 70% del presupuesto subvencionable del proyecto en su conjunto. Los requisitos de los proyectos, pues, que sean viables desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista técnico, evidentemente, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. No pueden estar iniciados antes de la presentación de la solicitud para que se cumpla el efecto incentivador. Esto es muy importante, que no haya nada iniciado, ni se haya pagado nada, ni se haya hecho... Lo único que cabe es que, de alguna forma, se pueden firmar con el grupo de investigación y tal, algún tipo de contrato, pero dejando claro en el contrato que, si la subvención no se aprueba, no tendría efecto. Los proyectos también, dentro de los requisitos, es que tienen que estar encuadrados en alguna de las prioridades de la estrategia de innovación, de la RIS3. La estrategia de innovación es un documento que os podéis descargar de la web y que lo que hace es establecer una serie de prioridades en las cuales Andalucía debe de innovar. De hecho, prácticamente todos los sectores y las tecnologías se pueden o se podrían encuadrar en uno de estos sectores, con lo cual, yo no creo que ningún proyecto tenga problema para poder ser encuadrado aquí. Luego, los requisitos de los proyectos más específicos para la unidad de innovación o para los proyectos colaborativos. En el caso de la unidad de innovación, lo que he dicho antes, los proyectos tienen que ser proyectos de investigación industrial, no de desarrollo experimental. El presupuesto mínimo de estos proyectos de la unidad de innovación conjunta es de un millón y medio de euros. Son proyectos que duran tres años. El tope máximo es el 30 de junio del año 2023. Tienen que tener una ubicación física diferenciada de las entidades que integran la agrupación. Es decir, no puede estar la unidad de innovación físicamente ni en el centro de investigación ni en la empresa. Tienen que tener una ubicación diferenciada. Pueden ser locales o bien de la empresa o bien del centro de investigación, pero no los locales principales de actividad ni de la empresa ni del centro de investigación. Evidentemente, la ubicación tiene que ser viable para realizar el proyecto y tiene que haber un plan de difusión de resultados. Esto nos lo exige Bruselas porque estamos dando los porcentajes de subvención máxima que se pueden dar. Y el plan de difusión de resultados, aunque hay que hacerlo, lo que evidentemente no hay que hacer es contar en ese plan de difusión de resultados nada que sea secreto o industrial o que no se quiera contar. Lo que hay que hacer es decir que se está haciendo el tipo de investigación que se está haciendo y que se está colaborando con quien se está colaborando. En el caso de los proyectos colaborativos, los requisitos más específicos son que pueden ser proyectos tanto de investigación industrial como de desarrollo experimental, como de desarrollo experimental, que tiene que haber tres empresas como mínimo independientes y que una tiene que ser PyME, que son proyectos que como máximo pueden durar tres años y que acaban también como fecha a tope el 30 de junio del año 23. Ninguna empresa puede tener más del 70% del presupuesto subvencionable y, como no, lo que he dicho, proyectos con capacidad de rastre. Aquí, en este caso, como cabe también el desarrollo experimental, tiene que haber un plan perfectamente diseñado de industrialización de los productos o de los servicios que se vayan a obtener y también un plan de difusión de los resultados. Bueno, lo que debe contener un proyecto, pues, son cosas evidentes, debe ser claro. Normalmente, los proyectos, esta tipología de proyectos se dividen en hitos. Dentro de cada uno de esos hitos o etapas hay una serie de actividades científico-técnicas que se van a realizar y en cada una de esas actividades, al final, hay unos entregables que son objetivos que se van y que se tienen que definir. Pues tiene que quedar perfectamente claro cuáles van a ser las actividades que se van a realizar dentro de cada uno de esos hitos, cuáles van a ser los entregables, cuál va a ser el presupuesto de cada una de esas actividades, cuáles van a ser los resultados, tiene que quedar todo perfectamente claro. Evidentemente, en esta tipología de proyectos, como ahora después lo contaré, se van a subvencionar fundamentalmente los gastos de personal en cada una de las actividades y en cada uno de los hitos, pues tiene que quedar muy claro qué tareas son las que van a realizar cada una de las personas, qué horas les van a ocupar, qué presupuesto de esas actividades les van a realizar. O sea, tiene que quedar perfectamente claro absolutamente todo. ¿Cómo ha de ser el presupuesto? Pues bueno, lo que dice la orden de bases tiene que ver, evidentemente, colaboración efectiva, es decir, que como mucho tiene que haber dentro de los consorcios, no puede haber ninguna empresa que supere el 70% del presupuesto, porque tiene que estar bien balanceado el presupuesto entre las distintas empresas y entre los grupos que vayan a participar, tiene que ser equilibrado, tiene que además ser asumible por la capacidad de cada una de las empresas que participen, asumible desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista económico. Los gastos elegibles. Bueno, pues los gastos elegibles aparecen ahí. Como he dicho antes, los gastos de personal, que son muy importantes en esta tipología de proyectos, la investigación contractual, es decir, dentro de los proyectos colaborativos, los contratos que se firmen con los centros de investigación, otras subcontrataciones que en un momento determinado se puedan hacer con alguna otra empresa o algún otro centro necesario. También es un gasto elegible la amortización de los equipos que tengamos que comprar durante el periodo que dure el proyecto, solamente la amortización, no el equipo en su conjunto, tienen que ser equipos nuevos, pero solo vamos a subvencionar la amortización. Y los materiales también, los materiales que sean necesarios para realizar la investigación. Y los gastos generales suplementarios, pues se evalúan como un 15% del gasto en personal, directamente. Respecto al tema de gastos de personal, pues bueno, como he dicho antes, aquí tienen que estar perfectamente claras las horas que son necesarias para la ejecución del proyecto y solamente las horas que sean necesarias, es decir, que hay que tener mucho cuidado con no inflar los proyectos de forma absurda, porque evidentemente se van a analizar cuáles son las actividades que van a realizar los técnicos que vayan a participar en el proyecto y si esas actividades encajan con la hora en las que dicen que se van a realizar esas actividades. Tiene que estar perfectamente clara lo que he dicho antes, cuáles van a ser los paquetes de trabajo, cuáles van a ser las actividades, si son necesarios esos paquetes de trabajo para, evidentemente, hacer el proyecto de investigación, etc. Por último, aquí en el tema de gastos de personal, pues hay dos tipologías de evaluar la hora. Las empresas pueden hacerlo o bien por costes reales o bien por costes simplificados. El encuadrarse en un sitio o el encuadrarse en otro viene perfectamente explicado en un documento que hemos puesto en la plataforma una serie de documentos de ayuda para presentar la solicitud, para realizar la memoria y en el caso este de los costes reales o simplificados, en ese documento se explica perfectamente qué empresas o qué centros de investigación se pueden acoger a uno o a otro método y cómo deben calcular esos costes. En el tema de la investigación contractual, pues son necesarios, si cualquier inversión supera los 15.000 euros, es necesario presentar tres presupuestos. Y en el tema de la investigación contractual, es decir, un contrato que hagamos nosotros con la universidad, con un centro tecnológico, etc., también hay que pedir los tres presupuestos. Sabemos que en algún caso esto es difícil porque hay determinadas investigaciones que solo las pueden realizar determinados centros de investigación, pero Bruselas nos pide que existan tres presupuestos. Bien, en los costes de instrumental, o los bienes de equipo, en los cuales lo que se subvenciona es la amortización, aquí lo que sí hay que hacer es que la amortización, si es superior a 15.000 euros, también hay que pedir presupuesto. Hay un micrófono abierto, si pudieran cerrarlo, porque si no, no... Bueno, por lo que estaba diciendo, si la amortización supera los 15.000 euros, hay que pedir tres presupuestos. No si el bien o el instrumental supera los 15.000 euros, sino solo si la amortización. Y bien, luego, otros gastos de explotación que sean necesarios, hay que justificarlos claramente para poder incluirlos. Y, como he dicho antes, los gastos generales suplementarios, pues son el 15% de los gastos de personal. Lo del kit del solicitante, lo que he comentado antes, hay una guía del solicitante donde se explica perfectamente todas las características de ambas convocatorias. Hay un modelo de memoria en el cual está recogido qué es lo que hay que escribir en cada uno de los apartados y qué es lo que se valora para poder escribir exactamente lo que vamos a valorar y no dejarse nada afuera. Y luego un documento de pregunta frecuente. La evaluación, pues bueno, la evaluación se compone de dos partes. Una es una evaluación científico-técnica que no hacemos nosotros, que la encargamos a una agencia de evaluación. Hay dos especialistas que son los que realizan la evaluación científico-técnica y esta evaluación vale un 30% del total de la evaluación. Y luego nosotros, desde la agencia, hacemos una evaluación de impacto en la cual lo que analizamos son aspectos socioeconómicos, aspectos de mercado, de cómo es la organización del consorcio o de la unidad de innovación, si se alinean con las estrategias de la RIS-3, etc. Y esa evaluación supone un 70% del total, con lo cual el 30% es la evaluación científico-técnica que no la hacemos nosotros y el 70% es la que la hacemos nosotros. Tanto los criterios como los subcriterios de evaluación están en el texto de la convocatoria y como he dicho antes, en el modelo de memoria que hemos subido, en cada uno de los apartados aparecen qué es lo que vamos a evaluar, qué criterios y qué subcriterios son los que vamos a evaluar para que se rellene exactamente eso y no quede nada vacío. De forma que cuando vayamos a evaluar y tengamos que evaluar un determinado criterio o subcriterio, pues nos encontremos con que en una memoria no aparece nada y no podamos darle ningún punto. Y, por último, algunas recomendaciones que aunque son evidentes, pero no por ello hay que dejar de hacerlas. En los consorcios, aunque hay un líder, todas las empresas que forman parte del consorcio tienen que estar dadas de alta en nuestra plataforma porque, no sé si lo he dicho o no lo he dicho, pero la solicitud, todo se hace a través de nuestra plataforma. Bien, pues todas las empresas tienen que estar dadas de alta, no solo el líder. Con lo cual, es importante que, como al final, siempre las empresas, esperamos hasta el último momento, pues vaya que en el último momento no estén dadas de alta y no nos dé tiempo a presentar la solicitud. que procuren reunirla con suficiente antelación en todos los documentos de la información y todo lo que el líder debe exigir a los distintos miembros de la agrupación. Que la solicitud, evidentemente, esté lo más completa posible porque nosotros solamente vamos a subsanar determinadas cosas puramente administrativas. No vamos a subsanar una memoria. Es decir, que si la memoria no está perfectamente hecha y perfectamente escrita y aparece en todo lo que es necesario para poder evaluarla, nosotros eso no lo vamos a subsanar, con lo cual, luego no van a poder rectificar eso. Que no dejen la presentación hasta el último momento. Que el representante legal es el que debe completar la firma y el registro electrónico y que solamente se pueden presentar a través de nuestra plataforma telemática las solicitudes. Lo que ya he dicho, que cuanto mejor se explique el proyecto, mucho mejor. Que no, por ser redundante, hay que explicarlo todo bien. Que no queden vacíos, que no tengamos lagunas y que no sepamos determinados criterios para evaluar que estén vacíos y no los podamos cumplimentar. Hay que justificar evidentemente cada actividad del proyecto, cada partida presupuestaria, etc. Y bien, por concluir, hacer un resumen de esto. Hay, lo que he dicho antes, un kit del solicitante donde está perfectamente claro. Nosotros en la agencia IDEA seguimos, como ha dicho anteriormente Leonor, operativo a través del correo electrónico, a través del teléfono, totalmente. Y bueno, tienen, como ahora mismo no se pueden presentar las solicitudes, todavía tienen plazo suficiente, luego tendrán 75 días a partir de que se levante el estado de alarma para que preparen bien la memoria, para que preparen la documentación y no se les escape esta oportunidad que creo que son estas dos convocatorias y la siguiente que se abrirá a final del mes de mayo. Y muchas gracias por su atención. Ahora. Gracias, Valentín. Mira, antes de pasar con Ana, como hay aquí en el chat unas preguntas que son directas para ti, si te parece, las hacemos y luego ya le hacemos a Ana las que surjan para ella y así está todo más reciente. ¿Te parece? Sí. Pues a ver, me voy a poner del principio. Bueno, preguntan las presentaciones, nos las pasaréis y nosotros las enviamos a todos los participantes. preguntan ¿cómo se califica la tipología del proyecto con las empresas que no lo forman si hay pymes y no pymes? Vamos a ver, la tipología del proyecto si va a ser investigación industrial o va a ser desarrollo tecnológico o desarrollo industrial no lo hacemos nosotros, lo hace una agencia externa, un centro externo. se cataloga el proyecto en su conjunto y se cataloga por actividades, es decir, cada una de las empresas va a realizar sus actividades, unas actividades serán de investigación más investigación y otras serán un poco menos, pero el conjunto para que el proyecto sea catalogado como investigación industrial, el conjunto en su mayoría tiene que ser de investigación. si en su mayoría es de desarrollo tecnológico o desarrollo industrial, será catalogado de la otra forma. Es decir, que dentro de un mismo consorcio pueda haber alguna empresa que haga unas tareas que no sean tan de investigación industrial, pero en su conjunto el proyecto sí puede ser catalogado como investigación industrial porque todo el porcentaje mayor de actividades sea de esa categoría. Preguntan también si se trata de una empresa farmacéutica que tratamos de atraer a Andalucía, ¿se podría presentar a unidades de innovación conjunta o tiene que estar establecida de alguna manera en Andalucía? Tiene que estar establecida en Andalucía, tiene que tener un centro operativo en Andalucía antes de la presentación. Pero no que esté constituida en Andalucía, sino que tenga como una sede, ¿no? O sea, en el caso de una multinacional farmacéutica... Claro, puede tener un centro operativo aquí. Pero que lo tenga antes de presentar... Claro, antes de presentar la solicitud. Vale. Preguntan también el tema de los flujos de caja es importante para todos, especialmente para empresas innovadoras. ¿Cuándo creéis que entraría el dinero si las empresas consiguen la ayuda? Es decir, estaría muy bien saber tiempo estimado de evaluación, resolución, ingresos... ¿Tenéis alguna estimación? Bueno, en el caso de estas convocatorias, como son en concurrencia competitiva, pues, tienen sus plazos y tienen su victoria. Nosotros hacemos la evaluación, después de hacer la evaluación tenemos que dar... Hacemos una propuesta de resolución provisional, las empresas hacen sus alegaciones... O sea, que hay un proceso que no nos lo podemos saltar. Pero cuando la propuesta de resolución ya es definitiva, ya solo depende de que la empresa realice el proyecto de investigación y nos presente la justificación. En cuanto eso ocurra, nosotros somos... Intentamos ser lo suficientemente ágiles. Y yo creo que en la primera convocatoria de proyectos de IMAGD tuvimos más problemas porque no teníamos mucha experiencia en temas de concurrencia competitiva, pero en esta que ya todos los problemas digamos administrativos o burocráticos los conocemos, creo que seremos más rápidos. Vale, o sea que no hay tampoco un límite de tiempo, depende un poco de las circunstancias. Claro. Vale, pregunta. En referencia a la pregunta anterior, o sea, esto mismo que estamos hablando, los proyectos solicitados en 2017 se concedieron en 2020, ¿van a seguir este tipo de políticas de concesiones y pago? Se supone que cuando pregunta este tipo de políticas es si vamos a tardar tanto, ¿no? Sí, yo creo que no. Sí, también. Yo creo que no. No, será mal. No, el tema este y por qué hemos tardado tanto en las últimas convocatorias ha sido una cosa absolutamente excepcional, es decir, que no es lo habitual que ocurre en la agencia. Vale. Otra pregunta, ¿cuando hablan de consorcio se refieren a unión de las empresas que participan o a una figura jurídica de consorcio? Cuando nos referimos a consorcio nos referimos a que debe de haber un documento escrito en el cual además aparecen las características de ese documento en la orden en el cual esté clara cuáles son las empresas que participan en el consorcio, qué hacen, qué hace cada una de las empresas que participan en el consorcio, cómo se reparten los resultados de la investigación, es decir, la regulación de ese consorcio. no que se constituya como entidad jurídica independiente, sino que exista un... No acuerdo. No acuerdo, exacto. Vale. ¿En la convocatoria de proyectos colaborativos pueden ir tres pymes como consorcio? Sí. Como mínimo tiene que haber una pyme, pero pueden ser tres. Claro. Vale. ¿Cómo se acredita el representante legal para proyectos colaborativos? ¿Cómo se acredita? El representante legal. Con su firma... Vamos, tiene que ser el representante legal de la empresa. Evidentemente, aparece en la escritura y luego tiene que tener la firma electrónica para firmar en la plataforma. De los poderes, ¿no? De representación. De los poderes de representación. Otra pregunta. En la reunión que tuvimos ayer, los centros de investigación con la Agencia IDEA planteamos a José Antonio Pascual una serie de dudas. Como resultado, nos comentó que en el caso de las unidades de innovación conjunta, como la duración de los proyectos ha de ser de 36 meses completos a finalizar como máximo el 30 de junio del 23, esto nos obliga a que los proyectos empiecen el 30 de junio del 20. Con lo cual, las solicitudes tendrían que presentarse antes de esa fecha. Sí. Vale, se confirma que será antes de esa fecha, ¿no? Claro, o sea, tiene que ser antes de esa fecha y lo que pasa es que como evidentemente tiene que ser después de que se levante el estado de alarma, pues bueno, ahí estamos. Ahí estamos, estamos ajustados porque el proyecto tiene que ser de tres años y se está ajustando. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, están aumentando las preguntas. ¿Hay algún mecanismo para que pequeñas empresas como la que yo represento, en concreto dice Easy Innovation Spain, den a conocer a medianas y grandes empresas los servicios que prestan de cara a favorecer la creación de los consorcios que puedan optar a las convocatorias de proyectos? ¿De qué manera se pueden ofrecer? Yo creo que es lo que pregunta. ¿No tenéis ningún sistema para buscar eso? Nosotros mecanismos para hacer difusión de las distintas tecnologías que puedan tener una empresa o de los distintos servicios que pueda tener una empresa y ofrecerlo. Tenemos un centro de transferencia de tecnología, el CSEAN, que para proyectos europeos sí hace esa labor, sí hace esa labor de búsqueda de determinados determinadas empresas que puedan formar parte de un consorcio. Nosotros puede ser difícil a lo mejor encontrar un consorcio que se adecue a las características o a los servicios que ofrece esta empresa. Pero evidentemente si a nosotros no llega un consorcio y el consorcio está formado por dos empresas y necesitan una tercera, evidentemente si van a nos dirán qué tipología de empresa es la que necesitan, qué tecnologías son las que necesitan que realice o qué investigación y nosotros entre la base de datos que tenemos pues sí le podemos orientar qué otras empresas pueden formar parte de ese consorcio y esa labor sí la podemos hacer. Pero ofrecer la tecnología para ver si hay algún consorcio que eso es más difícil. Bueno, se podría poner en contacto con vosotros por si se puede incorporar además asociaciones profesionales a los proyectos colaborativos las asociaciones profesionales no están dentro de los beneficiarios el tamaño del consorcio lo define el tamaño del líder no sé esta pregunta no el tamaño del líder no el tamaño del consorcio lo decide el consorcio o sea el consorcio la única limitación es que tiene que ser de más de tres empresas el consorcio pero el líder puede ser una multinacional y escoger a dos pymes o a dos empresas pequeñitas lo único es que nadie en el consorcio puede superar en el presupuesto el 70% ¿Pueden participar empresas de fuera de España de alguna manera en los proyectos para trabajos puntuales ya sea de forma de subcontratación o por cualquier otro mecanismo? Sí o sea lo que no pueden participar en el consorcio pero sí puede haber una subcontratación de una empresa de fuera por alguna de las empresas del consorcio evidentemente y eso es subvencionable Están preguntando por la presentación como he dicho la mandaremos al finalizar esta jornada junto con un pequeño cuestionario de evaluación o enviaremos la presentación dice pero no salen las cuentas si el plazo de presentación son 75 días ya hemos hablado después del levantamiento del estado de alarma nos iríamos a principios de agosto por lo que no puede presentarse antes de junio nosotros somos conscientes del problema y como somos conscientes del problema supongo que si eso ocurre pues alguna solución tendrá que dársele al asunto si perdona en la reunión del otro día se comentó que se estaba viendo la posibilidad de ajustar los proyectos por ese tema en dos meses y que la ejecución en vez de 36 meses fuera 34 entonces allí nos ajustamos a los a los plazos pero no se puede reducir más de eso vale gracias Preguntan ¿existe el límite en el coste hora del trabajador en la imputación de costes de personal? Bueno los límites los límites son los límites depende de la tipología si va por costes simplificados o va por costes reales pero los límites son los límites lógicos de voy a contratar a un ingeniero pues no le voy a pagar al ingeniero una cosa desorbitada evidentemente la subvención se da según el tamaño del solicitante es decir ¿cómo se decide cuál es este tamaño? ¿por el tamaño del solicitante o líder? No vamos a ver la subvención se le da a cada participante del consorcio en función de su tamaño con lo cual pues bueno en función del tamaño se le va a dar el porcentaje correspondiente bueno pues estas son todas las preguntas que había para ti Valentín de momento vamos y luego va surgiendo otra cuando acabemos podéis hacerle más preguntas pero vamos a empezar ya con la presentación de Ana ¿vale? para que no analguemos más muchas gracias Valentín Ana cuando quieras puedes compartir pantalla problemas buenos días vamos a continuar con la presentación yo voy a hablar de la orden de incentivos para el desarrollo empresarial que aunque es una orden antigua que se publicó en 2017 ha sufrido en los últimos días como consecuencia de toda esta situación algunas modificaciones entonces bueno comentaremos con más detenimiento las modificaciones y de una forma más rápida pues la las características generales que tiene esta orden desde su publicación el día en Bojo al día 8 de junio de 2017 hay una diferencia importante entre las órdenes de I más D que ha explicado Valentín y la orden de desarrollo industrial y es que la de orden de I más D va por concurrencia competitiva se abre un periodo de solicitud se presentan las solicitudes y luego se estudian todas juntas y en esta orden de desarrollo industrial no el periodo de solicitud está abierto desde 8 de junio y se pueden ir presentando solicitudes y se va resolviendo por fecha de entrada bueno pues esta orden de desarrollo industrial está subvencionado encajada dentro del programa operativo FEDER Andalucía 2014 2020 y está alineada con la estrategia industrial de Andalucía la estrategia de innovación la RIC3 y el plan económico de Andalucía para para el empleo en todas estas normativas y en la propia orden se recogía que como objetivo prioritario en Andalucía en relación a la empresa estaba el incrementar la actividad económica generando más empresas aumentando su tamaño crear más puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad en esta orden se vuelve a considerar solamente los empleos indefinidos avanzar hacia lo que es la industria 4.0 se incluyen dos líneas nuevas una para servicios avanzados y otra para transformación digital de las empresas que son dos líneas más amplias que pueden encajar en casi todos los sectores y se da prioridad a la innovación productiva y al crecimiento sostenible e inteligente de la empresa elementos que se valoran en los proyectos que se presenten ¿a quién se destina esta orden? pues a autónomos pequeñas y medianas empresas preferentemente del sector industrial y tecnológico las empresas del sector industrial y tecnológico pueden acudir a todas las líneas de ayuda de la orden y las empresas del resto de sectores construcción comercio turismo servicios solamente tienen cabida dentro de la línea de servicios avanzados y transformación digital de las pymes que ahora después comentaremos y en algunas tipologías de proyectos pues se admite también proyectos presentados por asociaciones de empresas o por fundaciones inicialmente en la orden se incluían también las grandes empresas pero la línea de grandes empresas terminó el 31 de diciembre de 2018 y en estos momentos no está operativa como requisitos generales de los proyectos pues hay pocos y son muy básicos uno de ellos empezando por abajo que tienen que cumplir los proyectos los criterios de selección del programa operativo FEDER son fondos FEDER y entonces pues se tiene que cumplir con las normas de subvencionabilidad del FEDER que están aprobadas tienen que ser proyectos que se realicen en la comunidad autónoma de Andalucía tienen que ser proyectos que no estén iniciados antes de la fecha de presentación de la solicitud y que cumpla con el efecto incentivador que ya ha comentado antes es decir no se puede haber realizado nada antes de presentar el proyecto y aparece el primero el último que voy a comentar es que los proyectos tienen que ser viables desde el punto de vista técnico económico y financiero esta orden establece establecía en 2017 una novedad y era cómo se consideraba que un proyecto era viable económica y financieramente y eso se hacía a través de o se hace a través de la comparación de una serie de ratios que vienen publicados en la orden y se comprueban los ratios de la empresa en comparación con la media de los ratios de su sector de actividad con los datos que publica el Banco de España pues bien ese requisito de viabilidad se tenía que cumplir en todos los momentos de análisis del proyecto es decir en el momento de la presentación en el momento que se hiciera la propuesta de aprobación del mismo y en el momento del pago de la ayuda ¿qué pasaba? pues que se daba la circunstancia en muchos casos en los que en el momento de la solicitud lo cumplía y en el momento de la propuesta se hacía una resolución favorable y luego cuando se ejecutaba el proyecto y se iba a cobrar la subvención pues como consecuencia de la ejecución de ese proyecto los datos habían cambiado las magnitudes económicas de la empresa cambiaban y ya no cumplían los ratios y no se podían pagar entonces eso era o se estaba dando en bastantes casos pues bien por una orden como consecuencia de la situación del COVID del 18 de marzo de 2020 se produce una modificación de esta orden de 5 de junio ¿vale? y en ella se modifican varias cosas se tratan de reducir requisitos administrativos como comentó al principio Leonor para tratar de ser más eficientes y que se pudieran ejecutar y pagar los proyectos en menor plazo y una de las cosas que se o las tres principales cosas que vamos a comentar que se modifican por esta nueva orden es el tema de la solvencia económica y financiera como había comentado lo veíamos o lo calculábamos en distintos periodos y con esta modificación se establece que para todas las solicitudes se calculará una única una única vez y es con los datos que tenga la empresa cerrado a la fecha de presentación de la solicitud con lo cual evitamos que proyectos ya aprobados pues luego en la fase de pago no puedan cobrar porque no puedan cumplir o porque no cumplan esos datos otra excepción que se recoge es que normalmente las empresas de reciente creación pues la mayoría los números no son muy favorables y sale que la empresa está en situación de crisis entonces como la ayuda a la empresa está en crisis está prohibida pues esta modificación flexibiliza ese criterio y lo que se hace es que a las empresas de menos de tres años pues no se le aplica la consideración de empresas en crisis independientemente de cuáles sean sus datos y por último otro tema que se exigía desde la orden desde 2007 era el estampillado de todos los documentos originales que se presentara con la justificación del proyecto o bien este requisito también se elimina pero solamente para los proyectos que se presenten justificación a partir del momento de publicación de esta modificación con lo cual bueno pues se simplifican los trámites y se podrán se pueden con estas medidas pagar más proyectos de los que inicialmente con la redacción inicial se podría en cuanto a los elementos subvencionables pues depende de las tipologías de proyectos que ahora vamos a ver a continuación hay proyectos de creación de mejora de la competitividad y proyectos altamente generadores de empleo que ahora explicamos lo que son que ahí lo que se incentivan son sobre todo inversiones inversiones de todo tipo adquisición de terrenos construcción de naves bienes de equipos de procesos instalaciones equipos informáticos inversión luego hay una línea de proyectos de servicios avanzados que ahí lo que se incentiva son solamente gastos en esta línea lo que se incentiva son contratación de servicios de consultoría consultores externos a la empresa para que realice algún tipo de trabajo para la empresa que no pueden ser trabajos rutinarios de asesoramiento servicios jurídicos relacionados con esa empresa y luego existe una última línea de transformación digital de la PYME que tiene una mezcla entre inversiones pero inversiones relacionadas con la transformación digital es decir hardware y software y gastos o gastos de consultoría también para el desarrollo de software o para la adaptación o costes de los servicios en la nube con lo cual ahí hay una mezcla de inversiones y de gastos en cuanto a las tipologías de proyectos pues como hemos mencionado son esas cinco que aparecen ahí la de creación de actividad económica y la de mejora de la competitividad son únicas y exclusivamente destinadas a empresas del sector industrial las empresas del resto de sectores no pueden acogerse a ellas los proyectos altamente generadores de empleo son para una serie de servicios de apoyo industrial que llevan y proyectos que lleven aparejado una creación de empleo importante que va en función del importe de la inversión y luego las dos últimas líneas las de servicios avanzados y de transformación digital de las pymes va dirigido a casi todos los sectores o a la mayoría en la propia orden recoge en el anexo uno una relación de todos los tenais que son incentivables por cada una de estas líneas y tipologías de proyectos pues muy brevemente cada una de ellas en creación de actividad económica actualmente hay tres tipologías de proyectos los proyectos de emprendedores los proyectos de pequeñas empresas y los proyectos de medianas empresas pues emprendedores pues empresas de nueva creación o empresas ya constituidas que lleven menos de dos años funcionando y que no hayan facturado más de 50.000 euros en la inversión mínima en los emprendedores o los proyectos más pequeñitos son 10.000 euros en los proyectos de pequeñas empresas pues la inversión se incrementa hasta 30.000 euros y se consideran también proyectos de creación los de las empresas ya existentes que tengan menos de 5 años de antigüedad desde la presentación a la fecha de presentación de la solicitud el considerar a empresas ya existentes en emprendedores con menos de dos años y en pequeñas empresas con menos de 5 dentro de la línea de creación en vez de en la de modernización tiene su importancia porque se le concede mayor importe de incentivos y luego los proyectos de medianas empresas por creación de 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 nuevas empresas que vayan a crear un nuevo establecimiento con una inversión superior a a 50.000 dentro de lo que es la mejora de la competitividad pues son proyectos de inversión de más de 30.000 euros y que tengan como objetivos pues bien la creación de un nuevo establecimiento o la ampliación de capacidad de un establecimiento existente la diversificación de la producción en productos que no se producían anteriormente o una transformación fundamental de los procesos de de producción de la empresa estas dos líneas como hemos dicho solo para sector industrial y luego la de generación de empleo pues son proyectos de servicios de apoyo industrial son unos cenais muy concretos que aparecen en el anexo uno de de la orden y se puede comprobar en los que se exige una creación importante de empleo la creación de empleo va en función del importe de la inversión partimos de un mínimo de inversión de 40.000 euros con dos empleos y a partir de ahí por cada 20.000 euros de inversión adicional se exige un empleo adicional hasta que llegamos a los 100.000 euros de inversiones que a partir de ahí exigimos un empleo adicional por cada 100.000 euros de inversión con lo cual bueno la creación de empleo en un proyecto mediano tiene que ser muy significativo y empleo que como hemos comentado al principio en esta orden tiene que ser empleo indefinido y la siguiente línea que es la de servicios avanzados aquí ya y en la siguiente entramos en casi todos los sectores hay muy pocas exclusiones pues tiene la primera línea que es la línea de proyectos de incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial que va destinada a PYMES donde lo que se incentiva son proyectos con inversiones de más de 6.000 euros bueno de gasto en este caso para contratar una consultora externa que te realice algún tipo de estudio relacionado con la gestión empresarial algún diagnóstico de situación planes estratégicos certificaciones y implantación de sistemas de calidad medioambiente sistema de prevención de riesgos laborales es decir servicios contratación para que te realice algún trabajo relacionado con un servicio luego está la línea de iniciativas de dinamización empresarial que pueden solicitarlo tanto que pueden solicitarlo las asociaciones o las fundaciones pero no para ellas mismas sino para un número de empresas de como mínimo cinco que estén relacionadas con esa asociación o con esa fundación aquí el presupuesto mínimo son de 10.000 euros y los servicios que se pueden contratar son servicios relacionados con la internacionalización con la integración con la mejora de los procesos de esas empresas que se incluyen en el proyecto y una última línea de soporte técnico para la cooperación que puede va dirigida tanto a PYMES como asociaciones empresariales o a fundaciones que es para eso para realización de estudios relacionados con proyectos de cooperación empresarial también el mínimo de la inversión son 6.000 euros y la línea de transformación digital de la PYMES que es donde se incentivan todo lo que sean inversiones en hardware software adaptación consultoría para el desarrollo a medida de proyectos relacionados bien con comercio electrónico de la empresa bien con temas de marketing digital con digitalización de procesos de negocio que es donde se encajan o se presentan más proyectos o con mejorar todo lo que tenga que ver con la confianza digital actuaciones para mejorar toda la política de seguridad de las empresas a través de la red entonces los costes elegibles aquí son tanto inversiones en equipo e infraestructura TIC como adquisición de licencias como desarrollo a medida de ese software o costes de consultoría el presupuesto mínimo también es 6.000 euros en servicios avanzados y en transformación digital directamente se aplica a los proyectos en la mayoría de los casos hay algunos que tienen mayor porcentaje un 50% de incentivos sin valoración en el resto de las líneas de creación y de modernización se valoran los proyectos para ver el incentivo que le corresponde y ahora vemos cómo se se valora pues bien en esta línea de transformación digital de la PYME el decreto ley 3.2020 de 16 de marzo lo que hizo en previsión de que se iban a presentar o que se están presentando muchos proyectos relacionados con el tema del teletrabajo es aumentar el presupuesto de esta línea para teletrabajo con 9 millones de euros adicionales como he dicho en estos proyectos en servicios hoy en TIC el incentivo es en casi todos los casos al 50% pero en el en el resto de línea creación mejora y proyectos altamente generadores de empleo se parte de un incentivo inicial y a partir de ese incentivo inicial se incrementa con lo que la orden llama características adicionales que son esas siete que aparecen ahí la creación de empleo que sea un proyecto innovador que sean proyectos que contribuyan a la estrategia de la RIC 3 de Andalucía que sean sectores de alta y media tecnología la propia orden recoge los que son que sean estinos industriales que estén ubicados en espacios de innovación en este caso en Granada pues como espacio de innovación tenemos el PTS y el puerto de Motriz o que sean empresas de economía asociado de colectivos prioritarios pues bueno pues colectivos prioritarios están los jóvenes las mujeres o empresas de economía social las cooperativas de trabajo asociado las sociedades laborales empresas que tengan plan de igualdad de género o protocolos de responsabilidad social corporativa pues se consideran prioritarios y se les suma ese punto entonces en estas tres líneas partimos como hemos dicho de un porcentaje inicial que por ejemplo en creación una pequeña empresa es un 30% y en función de esas siete características adicionales pues se va incrementando el incentivo con unos porcentajes por empleo por cada empleo que se cree son tres puntos por ser un proyecto innovador cinco por estar incluido en una de las líneas de la RIS3 cinco otros cinco y así se va sumando y en la línea de emprendedores pequeñas empresas en creación la intensidad de ayuda no tiene límite pero lo que se limita es el importe máximo del incentivo que en emprendedores son 200.000 euros y en pequeñas empresas 800.000 euros y en el resto de las líneas los porcentajes máximos que se establece son para pequeñas empresas un 45% y para medianas empresas un 35% ¿vale? Entonces pues partimos de ese incentivo inicial se va incrementando hasta el que le corresponda en función de las características del proyecto y como habíamos dicho a los dos últimos servicios avanzados de transformación digital el 50% en la mayoría de los casos salvo en servicios avanzados en una de las tipologías que puede llegar hasta hasta el 70 pues el 30 de marzo salió otro decreto ley el 6-20-20 con otra serie de medidas en el ámbito social y económico como consecuencia del COVID-19 y algunas de estas medidas afectan a la gestión de esta de esta orden y las principales novedades son que se establece en todos los proyectos bueno un plazo hasta un plazo máximo de 18 meses para justificar la creación y el mantenimiento del empleo en los proyectos de creación y de modernización y altamente generadores de empleo todos llevan condiciones o casi todos de creación o de mantenimiento de empleo y eso las empresas lo tienen que justificar pues hay proyectos que que vencen en estos días y que tendrían que justificar ese empleo y que no lo pueden podría justificar porque la mayoría están afectadas por ERTE o por otro tipo de medidas pues bueno la orden permite que se amplíe hasta 18 meses la justificación de de ese de ese plazo para las empresas que ya tengan resolución de aprobación de su ayuda con condición de mantenimiento de empleo y para los proyectos que se presenten a partir de la entrada en vigor de estas medidas lo que establece es que se amplían los plazos de ejecución antes para para justificar esas condiciones antes los plazos estaban en el 30 de junio de 2022 y se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022 para que tengan tiempo de recuperar o volver a una situación de normalidad en temas del empleo también se se establece que hay un micrófono abierto ¿no? Sí, sí ya lo he cerrado sí vale y por último también se establece en este decreto que se pueden solicitar para proporcionar liquidez a las empresas lo antes posible el cobro de hasta el 75% de anticipado del incentivo que se tenga aprobado mediante resolución pues estas son las novedades que se han producido en los últimos en este último mes y medio en cuanto al presupuesto y las convocatorias pues con carácter general la convocatoria estaba abierta desde el 17 de julio del 17 y en esta normativa estaba abierta en principio hasta el 30 de septiembre pero con estas modificaciones realizadas en los en el último mes se ha ampliado el plazo de presentación de todas las solicitudes hasta el 15 de diciembre de este año unos meses más en grandes empresas como dijimos terminó el plazo de presentación en diciembre de 2018 con lo cual actualmente no pueden solicitar ayuda y en cuanto al presupuesto que contaba esta orden era 164 con 9 millones como hemos comentado que se ha ampliado el 9 millones específicamente para temas de teletrabajo pues el presupuesto total son 173 con 9 millones de euros en cuanto a la presentación yo creo que que la mayoría lo sabéis todo se hace vía telemático a través de la página web de la agencia pues nada más que entrar en nuestra oficina virtual y inscribirse si no se está escrito y dar de alta el proyecto en la oficina virtual está toda la información de las distintas líneas los cambios que se van haciendo las modificaciones en la documentación a presentar y en ese apartado de documentación útil que aparece al final de la oficina virtual se puede ver toda esta información y toda la documentación esto en cuanto a la orden de desarrollo industrial y por último muy brevemente también comentar que ya lo mencionó Leonora al principio que se ha puesto en marcha en estos días un nuevo instrumento financiero de garantías como consecuencia del COVID-19 en el decreto ley 3 de 16 de marzo se recogía en el artículo 2 precisamente la creación de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico y dentro de esas medidas pues se establecía esta en concreto de creación de esta línea de aval este decreto después se modificó en 15 días el 30 de marzo y se establece pues esta línea de ayudas que es un instrumento que consiste financiero en una cartera de garantía que lo que se va a hacer es conceder avales a los préstamos o créditos que se formalicen con entidades financieras el plazo de presentación de esta solicitud de estas solicitudes terminará el 31 de diciembre de este año de 2020 bueno la puesta en marcha de esta de esta línea desde su que salió la primera la primera el decreto ley el 16 de marzo está haciendo súper rápida en primer lugar se consiguió la autorización del ministerio el 31 de marzo se publicó en Boja toda la normativa se abrió un proceso de selección de entidades financieras inicialmente estaba previsto que se seleccionaran cuatro entidades financieras pero a día de hoy solamente se han seleccionado tres y se están firmando los convenios y esas entidades son CaixaBank Unicaja y Caja Rural de Granada entonces las operaciones de préstamo de ese convenio se tienen que realizar actualmente a través de esas tres entidades El procedimiento es muy sencillo la agencia idea firma con esas entidades ese convenio que ya hemos comentado que está con tres entidades las empresas solicitan directamente a la entidad financiera un préstamo un crédito la entidad financiera estudia ese préstamo ese crédito lo concede y lo formaliza y una vez de que la operación está formalizada solicita a la agencia la inclusión de ese préstamo en esta cartera de garantía para que otorgamos la garantía de parte del proyecto y la agencia aprueba esa 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 operación los requisitos para ser beneficiarias de esta línea de ayudas pues son beneficiarios las pymes y los autónomos que tengan dificultades ocasionadas por la caída de su ingreso como consecuencia de los efectos de de COVID-19 y que tengan claro está centro operativo en Andalucía en cuanto a sectores de actividad entran casi todos salvo alguna exclusión muy específica en una serie de sectores restringidos pero la mayoría y no pueden solicitar esta línea de avales lo que son las empresas en crisis porque como habíamos comentado yo creo antes la ayuda a las empresas en crisis cualquier tipo de ayuda está prohibida las empresas que hayan dejado de pagar algún préstamo o arrendamiento financiero a la entidad financiera que lo concedió porque la entidad no le va a conceder otra operación nueva y las sociedades civiles y las comunidades de bienes porque no tienen personalidad jurídica y están excluidas de esta línea de ayuda pues la ayuda ¿en qué consiste? pues tenemos un préstamo que se solicita por una pyme por un autónomo a una entidad financiera ¿para qué? para cubrir sus dificultades de liquidez ocasionadas por eso por la caída de ingresos o por no acceder al crédito como consecuencia de los efectos del COVID el importe mínimo de este préstamo que se puede solicitar son 5.000 euros y el importe máximo son 300.000 o el 25% de la facturación de 2019 la menor de las cifras de ambas cifras el plazo del préstamo son préstamos para liquidez son préstamos a corto entre 6 y 36 meses puede llevar carencia y el importe máximo de garantía que puede solicitar la entidad financiera a la empresa es de un 20% esa toda esa negociación del préstamo se hace con la entidad financiera ¿y qué es lo que ofrece en este caso la junta? pues un aval del 80% sobre el nominal del préstamo sin coste del aval y sin ningún tipo de garantía adicional entonces tenemos un préstamo que da una entidad financiera y una vez de que está aprobado y formalizado la propia entidad financiera es la que realiza la solicitud del aval a la agencia entonces en caso de estamos hablando de préstamos pues los pagos se negocian con la entidad financiera en caso de que existan incumplimientos la propia entidad financiera pues realizará en primer lugar la reclamación que corresponda igual que en todas las operaciones de préstamo y si no consigue recobrar ese préstamo pues comunica a la agencia que la operación es fallida al primer requerimiento de la entidad financiera la agencia paga el aval que le corresponde independientemente de que luego se puede realizar algún tipo de gestión con la agencia tributaria para ver si es posible recobrar ese aval que se haya pagado por incumplimiento a la entidad financiera las solicitudes se pueden presentar con esas tres entidades financieras que he comentado y están ya operativos y por mi parte pues nada más para cualquier duda consulta que puedan tener con estas ayudas pues como siempre estamos en la agencia y en estos momentos preferentemente las consultas por correo electrónico aunque también se puede hacer por teléfono y luego se pasan a los distintos técnicos por las personas que recojan las llamadas en la en la gerencia y por mi parte nada más pues muchas gracias una pregunta vamos a ver si yo soy capaz de volver a tú y deja de compartir pantalla se ha quedado como colgado parece pero bueno no te preocupes no pero voy a ir ya lo abro ya lo abro a ver tenemos aquí en el chat unas cuantas preguntas ya ya está que si quieres te voy se ha ido no sé si se ha ido ya directamente me parece que se ha salido del todo vamos a esperar porque es que se ha salido imagino que entrará ahora para que le podamos hacer las preguntas que teníamos aquí en el chat Valentín tú tienes un teléfono para confirmar por escribirle o algo a ver si la llamo si pregúntale aves porfa gracias puede ir haciendo preguntas aquí en el chat que veo que ya hay unas cuantas y enseguida que vuelva Ana se las hacemos Valentín a lo mejor puedes tú responder ella se habrá dado cuenta de que lo está creo yo yo estoy leyendo aquí una pregunta que dice si tengo dificultades económicas pero tengo que presentar idea la operación cuando esté aprobada por el banco ¿creen de verdad que el banco me va a dar el préstamo? ¿no tendría que ser al revés que la agencia me avalde o ayude ante el banco? Realmente es que nosotros lo que establecemos es un convenio con el banco de forma que cuando la empresa va al banco dice que quiere acogerse al convenio con entidades financieras o sea al convenio con la agencia idea para el tema de avales con lo cual el banco hace el análisis y sabe que nosotros le vamos a dar el aval sí o sí o sea si ellos aprueban la operación nosotros le damos el aval con lo cual lo tienen el préstamo totalmente garantizado no hay ningún problema si te parece empezamos aquí por el principio porque no se nos escape ninguna preguntan porque los ratios entonces que ha comentado Ana se consideran al principio de la propuesta ¿no? al principio o sea que eso es un cambio vale me oís que es que me he salido y he tenido que entrar de nuevo y no me dejaba porque decía que tenía una sesión ya iniciada te oímos Ana no te preocupes estás aquí es que este ordenador no lo controlo yo muy bien no pasa nada estábamos haciendo las preguntas empezamos ¿vale? bueno esta del tema de los ratios pregunta otra persona ¿cómo se van a perdón ¿cuándo se van a completar las resoluciones de 2019? ¿existe ya una fecha marcada? pues estamos en ello las solicitudes se estudian como he dicho aunque el plazo de presentación no se pierda pero se van estudiando las solicitudes por fecha de presentación y por fecha de presentación no no solo de los proyectos de Granada por provincia sino todo Andalucía entonces aunque nosotros se van habilitando lotes y aunque nosotros terminemos los nuestros pues si no se amplía el lote tenemos que hacer proyectos se hacen proyectos de otras provincias entonces bueno como hubo ahí un pequeño parón luego la modificación de la orden se lleva bastante retraso en estos momentos estamos terminando los de 2018 los de 2019 se van a empezar ya no creo que 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 tardemos mucho pero bueno que sí que es verdad que en esta en esta orden llevábamos por un el parón ese que hubo con el tema de las elecciones y demás y la reactivación de la agencia como ha comentado Virginia pues seis meses que son seis meses de retraso que se lleva en el análisis de lo anterior Preguntan ¿Cómo se calculan los ratios? ¿La empresa hace una simulación basada en sus cuentas anuales en el caso de que ya tenga tres años? La orden lo explica en su artículo 4 perfectamente de todas formas en el estudio económico financiero que aparece en nuestra web en documentación útil cuando se rellenan los datos en la última pantalla directamente te los calcula pero si no es tan fácil como meterse en la página web del Banco de España y y comprobarlo y decir ratios de mi sector de actividad tú pones tu tamaño en función de las ventas los dos primeros dígitos del del CENAE y te sale los los ratios de tu sector de actividad entonces esos ratios los comparas con los ratios de tu empresa en función de las cuentas del ejercicio que le corresponda Otra pregunta dice ¿el empleo a justificar contemplaría transformaciones en indefinido durante el proyecto? se aplica informes de plantilla media previo y posterior ¿los proyectos dentro de transformación digital tramitados en estado de alarma sufrirán alguna paralización en el procedimiento? son dos preguntas son dos preguntas sí en cuanto al empleo el empleo el tema de la plantilla media era en la orden de 2015 la orden de 2017 porque era plantilla media porque se tenían tanto en cuenta los fijos como los eventuales pero la orden de 2010 en esta orden de 2017 no solamente se tienen en cuenta los fijos con lo cual ¿qué es lo que se comprueba? pues se comprueba los fijos que tiene la empresa en el momento de la solicitud 8 y los fijos que tiene la empresa en el momento de la justificación 10 pues ha creado 2 la creación se hace en este caso en este caso no es por el informe de plantilla media sino que se pide el informe de vida laboral de la empresa del momento de la fecha de la solicitud para comprobar y la relación nominal de trabajador para comprobar los contratos fijos específicos que tenía en ese momento y en el momento de la justificación tiene que tener los mismos más los que vaya creado como consecuencia del proyecto y la otra sobre y la otra lo de los proyectos TIP del estado de alarma los proyectos TIP en estos momentos seguiría la orden lo único que se ha modificado es que se ha ampliado el presupuesto pero no se ha establecido ningún criterio podemos decir de prelación o de prioridad en ese tipo de proyectos entonces en estos momentos seguirían el estudio general que le corresponda por fecha de entrada eso no quiere decir que eso no se pueda modificar como habéis visto en estos últimos días ha habido varias modificaciones y es una cuestión que se está planteando mucho con lo cual puede haber alguna novedad al respecto pero por ahora por orden de entrada cuando le corresponda Vale Otra pregunta ¿Todas las ayudas presentadas están asociadas a proyectos presentados y aprobados por la agencia IDEA o pueden estar destinadas a ayudar a la empresa en sus propios proyectos siempre y cuando se justifiquen correctamente las ayudas? No, tiene que estar presentado tiene que estar presentado y no puede estar iniciado cuando se presente Vale Otra pregunta ¿El proceso de resolución de los avales cuántos meses conlleva? Pues el proceso de vamos a ver esta es una línea nueva pero aunque sea una línea nueva ya hemos tenido una línea similar que hubo hace años con otra entidad financiera y la tramitación era rapidísima ¿Por qué? porque ahí los préstamos no los estudiamos nosotros los estudia la entidad financiera lo que tarde la entidad financiera en estudiar y formalizar el préstamo y normalmente os digo por la anterior convocatoria que hubo de este tipo de avales lo que se hacía es que una vez de que se formabilizaba la operación por la entidad financiera la entidad financiera lo comunicaba a la agencia porque ahí la agencia no realiza ningún tipo de estudio de la operación es la entidad financiera la que realiza estas actividades pues inmediatamente lo llevaba a unas comisiones que había todos los meses entonces en un mes desde que se formalizara la operación por la entidad financiera podría estar muy rápido y funcionaba la otra vez funcionó muy bien esperemos que esta vez están bien yo creo que sí muy bien pregunta dice el 20 de abril envía un correo solicitando asesoramiento para un proyecto de transformación digital no he tenido respuesta ¿dónde puedo dirigirme para que me asesoren de este proyecto concretamente? no lo sé puede ser porque vamos los correos entran todos a un correo enérico de gerencia y la gerencia lo gestiona una persona y lo va reenviando a los distintos técnicos para que conteste puede ser que se haya pasado alguno pero no es lo normal que si tiene una consulta específica anterior y no le hemos contestado que la mande y la volvemos a analizar y si no quiere mandarlo al genérico de la gerencia que lo mande al mío yo le contesto sin ningún problema ¿vale? Genial muchas gracias otra pregunta dice en el caso de asociaciones empresariales deben de darse de alta también las solicitudes para proyectos que incluyen asociaciones necesitan un líder que sea una pyme para firmar la solicitud no vamos a ver es que esta línea no tiene nada que ver con lo que ha explicado Valentín de los proyectos con consorcios con asociaciones de varias empresas a lo mejor esta pregunta iba para Valentín esta cosa está en esta línea dentro de servicios avanzados si recordáis hemos dicho que hay dos líneas que puede a la que pueden acudir las asociaciones y las fundaciones entonces pero es la asociación y la fundación como tal para realizar un proyecto o plantear un proyecto que afecte a cinco de sus empresas por ejemplo yo no sé que os digo yo cinco empresas de una asociación de la madera que quieran hacer un estudio para internacionalización y vender en el norte de Europa o no sé dónde deciros pues ese estudio podría ser incentivado en vez de presentarse cinco solicitudes por las empresas para realizar ese estudio se presenta uno único por la un único proyecto por la asociación aunque los beneficiarios no es realmente la asociación sino que son las cinco empresas eso es distinto aquí no hay que hacer ningún consorcio ni ningún documento adicional sino que la la propia asociación con su representante legal que ya está constituida presenta una solicitud para realizar algún tipo de consultoría para internacionalización por ejemplo para cinco seis siete mínimo son cinco empresas de su ámbito de actuación porque en el caso el otro en el de IMAGD es que no se pueden presentar las asociaciones empresariales claro vale y en este solamente para esas dos líneas las de cooperación internacionalización muy limitado también son proyectos muy pequeñitos de servicios todos ¿vale? otra persona dice si tengo dificultades económicas pero tengo que presentar a idea la operación cuando esté aprobada por el banco ¿creen de verdad que el banco me va a dar ah esta ya la ha contestado Valentín antes ¿no? Valentín esta es la que tú habías leído vale si pasamos a la siguiente porque vale quiero dar las gracias dice la anulación del estampillado ¿se aplica a las resoluciones de 2019 o es solo a partir de estos proyectos de 2020? los proyectos que presenten la justificación a partir de que se publicó con lo cual un proyecto de 2019 si todavía no está aprobado no ha presentado la justificación si va a presentar la justificación a final de este año pues no es la justificación no se le explica lo de la estampilla es para los que tienen ya la justificación presentada vale dice una persona empresaria no puede esperar dos años a obtener una ayuda ni a tener una respuesta a una consulta a unos meses así no funciona el mundo profesional entiendo que la administración tiene que ser consciente de esta realidad ¿cuándo va a ser ágil y eficaz? no sé si queréis las consultas no las consultas la verdad que se atiende diariamente entonces bueno puede que haya alguna que se que se traspapele pero no es lo normal porque todos los días consultamos tramitamos consultas y en cuanto a los proyectos los plazos de ejecución de digo de la resolución de la ayuda es verdad que en esta orden se lleva un retraso porque hubo un parón y ese parón pues se presentaron muchísimas solicitudes y es verdad que que se lleva un retraso de todas formas lo que sí es cierto que en estos proyectos aunque muchas empresas aunque no tengan o no tuvieran en su momento la resolución desde que la presenta inician los proyectos y los ejecutan y así en el momento en que se se tiene la resolución lo presenta y se y se cobra entonces bueno nosotros tardamos en resolver pero si la empresa es verdad que ejecuta el proyecto pues luego puede cobrar muy rápido porque en cobrar no se está tratando mucho por lo cual bueno queremos volver a una situación de normalidad quitarnos todo la tranque que tenemos que sea la resolución es más rápida de todas formas otra otra cosa que se ha establecido en estas en esta ayuda eso que se resuelva antes de los seis meses y se pague y si no incluso se pueden pedir intereses de demora La persona que decía antes que había enviado el correo dice que lo ha enviado a Granada arroba agencia Sí ese es el general de la ese es el general de la gerencia dile que lo que lo mande al mío que y así no evitamos que se traspapelen que es agarcia arroba agencia idea punto es lo ponemos aquí en el chat agarcia arroba agencia idea que no quiere decir que lo vaya a contestar yo porque normalmente lo puedo contestar yo y se lo puede contestar otro técnico de los de la gerencia pero que sí que ya lo controlo vale y la misma persona que hacía antes el tema de la tardanza en los tiempos pide disculpas dice que al menos en Sevilla tardan meses en contestar consultas y que a veces pues difícil y que es difícil hacer entender que aún no han contestado pero bueno simplemente el comentario también hay otra persona que dice que los plazos son enormes comparados con otras ayudas nacionales el tema de la de la ayuda de la agencia idea y y nada más aquí en el chat no tenemos más preguntas ya vamos un poco mal de tiempo porque tenemos que dejar la sala de zoom libre a la una así es que si alguno más tiene preguntas como está ahí el correo de Ana y el de Valentín que también le ha puesto su presentación pues podéis escribirle directamente como he dicho compartiremos las presentaciones y un pequeño cuestionario para para que evalúeis esta sesión y por mi parte nada más daros las gracias a todos a Valentín a Ana por supuesto a Leonor y a Virginia y nada y damos por terminada la sesión muchísimas gracias a todos gracias a vosotros por cierto también he dicho al principio se está grabando y la colgaremos en nuestro canal de YouTube por si alguien no quiere repasarla o alguien que no haya podido asistir pues puede podrá podrá escucharla muy bien venga muchísimas gracias a todos y adiós adiós gracias gracias